Hey mi gente Tengo sueño otra vez Son las diez Quiero acostarme otra vez Yo quiero mi cama, no quiero hacer nada Cierra la ventana Para mi cultura, a mi me descuidan Y me duermo de una y preguntan Si estoy enfermo Si anemia Yo tengo Si estoy enfermo Yo tengo Ya no respeto ni al jere Justo pa' que vea que rico se siente Yo sé que eso está mal Pero es difícil de cambiar Yo me duermo en el buja en el cine Para mi es costumbre ya Mi tía me dijo a mi que día Mijito tu si duermes me tienes sorprendida Mientras me hablaba Me echó un sueñito Porque para Después de almuerzo digo diez minuticos Lo malo es que siempre me levanto a las dos y pico Para dormir ya no hay que estar a las dos y pico No quiero hacer nada Cierra la ventana Pásame la almohada Mi sueñera vive Para mi cultura A mi me descuidan Y me duermo de una Yo quiero mi cama No quiero hacer nada Cierra la ventana Cierra la ventana A mi me descuidan Y me duermo de una Y me duermo de una Si estoy enfermo Si anemia Yo tengo Si estoy enfermo O anemia Yo tengo Veo Le dije lo siento Estábamos hablando por whatsapp bien contento Y me quedé dormido Cerro Marrullo con su viento Cuando estudio es la locura Era el cura Cama Yo Prendo el airecito Y roncando Cama Yo quiero mi cama No quiero hacer nada Prendo el airecito Y roncando Yo quiero mi cama No quiero hacer nada Cierra la ventana Pásame la almohada Para mi cultura A mi me descuidan Y me duermo de una Yo quiero mi cama No quiero hacer nada Cierra la ventana Pásame la almohada Para mi cultura A mi me descuidan Y me duermo de una Y me gusta Desde la Perla de América El Bunny Y Charlie Marie A220 Estudio Me voy a dormir otra vez J Producciones No es que sea flojo Pero la cama me llaman Santa Marta Colombia Cuento a tu flojera Dax Soy tu flojera Dax Seida Sino En las dos Esperate Esperate Bueno El tema Se pira No estoy así De la vida Mira un flojo Ay te pira Seida ¿Voy? A la orden A la orden A tinto 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 Tintero Ahí esta Ahí está Estaba a fondo ahí.